Oye, Sergio, ¿por qué...? Pero, ¿quién es el vocero de la presidencia? Que tiene que decir todo lo que se refleja en el interior de la Palacio de la Presidencia. Sí, pero mira qué es lo que pasa, Sergio. Y lo que va a externar el vocero... Lo que va a externar el vocero... No tiene que hacer el sentido en este momento desde el presidente de la República. No puede... No. Fíjate, Sergio, que... Entonces, él tiene que salir de ese ministerio, de esa función, para poder opinar. Pero recuerda que él es miembro del comité político del PLD. Y es dirigente político del PLD. Y es el vocero de la presidencia. Claro, sí. Pero ahí, en las palabras, en ese audio, que se filtró, entre comillas... Se filtró. Aquí yo no encuentro que nadie se filtre. Claro, es que no se filtre. Entonces, ahí no está hablando el presidente, está hablando Roberto Rodríguez Marchena, que como tú muy bien señalas, se expresó de manera muy inapropiada, llamándole chantajista al expresidente. De generado político. E insolente. O sea, que está en generación política. Yo creo que el vocero de la presidencia se pasó. Porque, ahora, cuando te iba diciendo de Danilo Medina, Sergio, si hay algo que tú... Hay que resaltar, Danilo Medina, que en esta situación se ha mantenido sereno. O sea, incluso, de hecho, ni siquiera... Sí, tú tienes que hablar por ti, tú no tienes que hablar. Ni siquiera ha... No se ha atrevido, no ha hablado, no ha emitido ninguna opinión. La que se espera que en cualquier momento de los próximos días, pues, el presidente pueda hablar para que se refiera de una vez y por todas a esta situación. Pero hay que decir, hay que decir que el vocero de la presidencia, Roberto Rodríguez Marchena, yo creo que eso que él externó en ese video, yo creo que se pasó. No debió venir primero de un funcionario del nivel de él y, sobre todo, referirse a un expresidente de la República, presidente de su partido. No, 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 solamente expresidente de la República, él es el presidente del partido. ¿Del partido? Si tú tienes un degenerado político en la presidencia de tu partido, tú eres un partido de ese degenerado. Porque Roberto acusa a Lunel Fernández... Si tú te has degenerado políticamente, porque yo no lo voy a mencionar desde el punto de vista personal, sino si tú te has degenerado políticamente, como dijo él, entonces tenemos un partido que está degenerado políticamente... Porque ese es su líder. Porque ese es su líder. Ese es el principal líder. Estamos hablando del presidente. En términos de la escritura del PLD, es el máximo líder. ¿Tú crees que, estando Juan Bosch vivo, ese es Rodríguez Marchena, estuviese diciendo eso del presidente actual del partido? Eso es más que una indisciplina. Mira, además de eso... Oye, ¿a dónde ha llegado la herida tan grande entre Leonel y Danilo? Que ya prácticamente es insalvable, insalvable que un danilista y un donelista se sienten en una mesa a comer. Exactamente. Eso es un hecho, eso es un hecho. Porque eso que tú estás diciendo, que tú preguntabas, ¿está hablando el vocero de la presidencia o está hablando el dirigente? Claro, esa es mi pregunta. ¿O es diciendo el sentir, por ejemplo, de quién representa? No, yo no creo. Pero, por indisciplina y por el revuelo, si hoy Rodríguez Marchena no tiene la carta de despido de parte del presidente de la república, entonces yo digo que él sabía lo que Rodríguez Marchena iba a decir. No, no creo... Esa es mi opinión. Sí, pero no creo que eso vaya a pasar. Pero hoy, hoy, por tan desaguisado comentario, debió estar hoy con su carta de renuncia o su carta de despido del... Lo que sí yo creo que está sellada y, como tú dices, insalvable, es la división del PLD. Un leonelista. En la medida que pasa el tiempo, más que ir disminuyendo las fricciones, lo que van es aumento. Y miren hasta qué nivel. Cuando un funcionario, un dirigente del PLD es capaz de dirigirse al presidente del partido y a un expresidente, la manera que lo dice Robert, yo creo que es una... Ahí se pasó el vocero de la presidencia, Roberto Rodríguez Marchena. Pero eso de que el presidente lo va a cancelar, y bueno, eso no va a pasar, no es cercano al presidente. No debe. Y que sea... Entonces, para mí, él habló con propiedad, con potestad y, además de eso, con protección. Yo te voy a plantear este escenario. Muy fácil. Sí, pero asume, vamos a asumir que la manera, la acción para amonestar a Roberto Rodríguez Marchena por parte del presidente sea destituirlo. Dime entonces, descríbeme ese escenario de lo que podría pasar entonces en esta situación que vive el PLD a lo interno. Sencillo, sencillo. Van a decirlo, Leonelista, y no van a poder decir otra cosa. Mira, eso es una opinión de él. El presidente no está en esa tesitura. El presidente está buscando un acercamiento. El presidente quiere reunirse con nosotros. Lo ve como un acercamiento. Pero si Rodríguez Marchena permanece en el puesto, permanece ahí, es dándole prácticamente la rúbrica de lo que él dijo, es el pensamiento del Palacio Nacional. Pero el error que cometió Roberto Rodríguez... Se paga con el cargo. El error que cometió Roberto Rodríguez... Se paga con el cargo. ...es los términos en que se refirió a Leonel Fernández. A Leonel Fernández no, al presidente del partido. Sí. Él le faltó el respeto al partido. Pero, pero, asimismo, no en esos términos. Se han referido otros en esta fricción, en este conflicto que enfrenta el PLD a lo interno. Pero él es vocero de la presidencia, que tú no estás entendiendo. Sí, serio. Pero otros son miembros también del comité político, que es el máximo organismo que tiene el PLD. Y también se han referido, claro, no en esos términos, no en esos términos, pero sí se han referido de manera respectiva al presidente del partido. Si ese grupito... Esto es un conflicto. Oye, lo que te voy a decir. Si ese grupito coge la presidencia, ay, que Dios nos... ¿Qué sé yo cuándo? Ese grupito quiere decir que él... Oye, es increíble que se hable así del mismo PLD. Sí, pero escúchame. O sea, que las declaraciones de Rodríguez Marquena es una declaración que podría ser de Abinader, que podría ser de... Sí, pero... De Polito Mejía. Sí, pero... ¿Qué más? Serio, pero oye también... Pero de un... Del vocero de la presidencia. Sí, pero oye, Serio, escúchame. La voz del presidente. Oye, que tú dices que si ese grupito... Rodríguez, refiriéndose al grupito... Sí, al grupito de Leónel. ¿Qué es lo que dice? Entonces, ¿qué dicen el grupito de Leónel Fernández y Danilo Medina? ¿Siguen el poder de su propio partido? Sí, eso es... ¿Esto es lo que es? No, pero oye... Entonces, lo que te quiero decir es que eso depende de dónde venga. Sí, pero... Yo cuestiono. Oye, y él dijo, si ese grupito vuelve a tomar la presidencia... Eso lo dije, Marquena, déjeme recordarle. Que de todos los funcionarios que tiene Danilo, nada más hay dos que no estuvieron con Leónel. Después, todos, y usted incluyéndolo, estaban con Leónel. ¿Qué le parece? Pero... Tres periodos, la misma gente, que no está temiendo Clemonta, porque... Sí, pero... Después que lo sacaron del caso de Debrecht, ya no era... Ya no era leonelista. Pero entonces, ¿cuáles que están? Júzame, ¿cuáles están con Leónel que no estuvieron... Pero es lo que... No, no, lo que te estoy diciendo. Cuando él dice, que si ese grupito coge el poder... Pero señores, ese grupito fue que coge el poder por tres periodos, incluyéndolo a él. Entonces... Que lo cambió Leónel, no, con eso va a ser una opinión leonelista. Pero usted no puede hablar así, del presidente de su partido, de su partido, que le cambió a usted, de la chancleta por unos a por unos flushing, una chaqueta apretada por una chaqueta que cuesta 5 mil dólares. Es que ellos mismos están hablando de su propio partido, de su propio gobierno. Ellos están haciendo... Señores, para que ustedes vean que el que se junta con Manco, el que se junta con Cojo, al daño cogea. Desde que se metió el PRD en el PLD, le enseñó cómo que se hace una litio entre el partido. Por eso digo... Porque eso estamos viendo, estamos viendo un PRD, igualito que el PRD están ellos. Igualito el PRD de antaño. Entonces, por eso digo, ojalá, que esas declaraciones del gocero ratifican, confirman que la división del PLD es inminente. Eso es inminente porque ya eso rayó la parte personal. Sergio, pero también estas declaraciones y esta situación que en los últimos días ha venido viviendo el PLD, también eso ha revivido el asunto del ni tú ni yo. Ah, sí, pero eso hay merenguitos. Ese merenguitos tiene que ponerse... Sí, vi una foto que no sé si es reciente, donde estaban todos. Sí, sí, sí. Lo que tiene la intención, el interés de que en algún momento, cuando... Si se da el ni tú ni yo, pues pueda recaer. A recordarse uno, por ejemplo de eso. Entonces, vi una foto interesante y ha comenzado... Pero no crees ni tú ni yo. Nadie se va a sacar la cabeza. O sea, de los candidatos. Sí, pero salgo. El único... No sacará nadie, saca la cabeza. Porque tú dices, ni tú ni yo. Pero nadie se va a dar de esos sexos. ¿Y cuál es? Si no nadie se saca la cabeza. El único que tiene un proyecto que camina, que está caminando, que está haciendo su cosa, es Navarro. Sí, sí. Es Navarro. Ahí está todo listo. Tranquilo, sí. Todo listo. Pero entonces tú dirías, bueno, ni tú ni yo. Sí. Entonces, ¿cuál es eso? No, ninguno de esos. Sí. No, ninguno de esos. Entonces, ¿cuál va a ser? Yo no quiero pensar que se está llegando al final del planteamiento de Antigua. De Antigua, ay, mi madre. ¿Eh? Que eso es Antigua, que tiene que seguir. Sí, sí, dándole, dándole, le va a dar seguimiento, como dice la policía. Porque, por ejemplo, los, el grupo de los precandidatos, unos que ya se van a bajar el perfil, otros que se han mantenido ahí y otros que no dicen nada. Por ejemplo, tú dices, ni tú ni yo. No. ¿Está místico? No. Ni tú ni yo, Francisco López Guerrero. Ni tú ni yo, Amarante Baré. Amarante Baré. Ni tú ni yo, ¿cómo se llama? Amarante Baré. Amarante Baré. Amarante Baré. Amarante Baré. Falta alguno, sé. Bueno, el ministro de Educación, Navarro. Sí. Entonces, si nos ponemos a ver por ese lado, ni tú ni yo, que yo dudo, se ha intentado revivir, pero yo dudo que tampoco venga el ni tú ni yo. Sí, es el problema. Es uno de los dos. O sea, yo creo que estamos. Que es uno de los dos. Yo creo que estamos frente a una eminente división del partido, que es otra de las acusaciones que hace Rodríguez Martínez, el presidente, que ha intentado dividir el PLD. Sí. Entonces, él mismo dice, si se dividió el PLD, salimos del PLD. ¿Cómo se llama? Que crea divisiones, que está degenerado políticamente. O sea, que ha incumplido con los, ¿cómo se llama? Con el alineamiento del partido, pero todito lo han roto, porque desde Paredes Pérez... No hay uno que no. No hay uno que no lo ha roto. No hay uno que no. Y no ha sido sancionado ni uno. Porque sancionen, y así cuando lleguen a Leonel, la sanciona a Leonel, ya tiene una justificación, pero todo el mundo ha violado las normas del partido y ni siquiera una carta se le ha mandado. Entonces, a Leonel se le están preparando para sacarlo. Si Leonel sí persiste e insiste en este asunto de ser candidato a la presidencia, Leonel va a terminar, no va a terminar siendo el presidente del partido en las elecciones. Así es. Antes de nosotros ir a la pausa, yo quiero que toquemos este tema, Sergio, de manera breve, es el fin de semana estuvo por aquí, por aquí, por San Francisco de Marcolis, el ministro de Educación, Peña Antonio, y aprovecharon algunos profesores, algunos licenciados, para hacer una especie de protesta aquí en el Politécnico Vicente Aquino Santos, donde le estaban indigando al ministro de Educación, porque ellos entienden que el examen de oposición que tomaron, Sergio, fue manejado por Educación. Y a mí me sorprendió, pero... Pero aquí aprobó a proponiendo a quién. No, fue que ellos fueron a tomar el examen con la intención de aplicar para ser parte de algunos distritos escolares y eso, para aplicar. Los licenciados, los licenciados, ¿verdad? Educadores. Y se quemaron todos. Entonces, una manera de justificar el hecho de que le fue mal a la inmensa mayoría, pues ellos protestaron ante el ministro, pues ya la presencia del ministro para protestar y decirles que el examen de oposición fue manejado. Entonces, mi pregunta es, y mañana vamos a hacer contacto con alguna autoridad o con la misma ADP para que nos explique por qué entiendo yo que fue manejado. Si es porque se quemaron, ¿de qué manera pudo haber sido manejado este examen de oposición? Pero si se quemaron todos, porque tú me dices que pasaron los peleditas, pasaron los... Ahora, ¿qué tan difícil se la pusieron que los licenciados, ¿verdad?, docentes que aplicaron para votar por esa posición que se estaba ofreciendo, se quemaron. ¿Me entiendes? Hay que analizar, porque déjame decirte, tampoco el ministro y la educación no puede tener... no puede acceder a la presión del magisterio de parte de sus sindicatos si un individuo no tiene la capacidad suficiente para ocupar un puesto. Y con eso yo no soy intransigente, señores. Si lo que queremos es calidad de la educación, tenemos que empezar por ahí. Nosotros vamos a hacer contacto con... Hay que ver qué pasó ahí, pero no creo que... Presidente de la ADP, para que nos describa, grosso modo, qué pasó y por qué realmente. Vamos a una pausa y a regreso, pues venimos ya con los titulares que traen los principales medios de comunicación de la República Dominicana en el día de... Así que no me cambio y que en breve regresamos.